No puedo decir eso, solo puedo decir sumerir con descaro en bicicleta. ¿A qué? ¡Ah, no! Me encantó, con descaro. Amigos, seguidores de Sopinia Bicicleta, me estoy encontrando con Federico Oldenburg. Él me va a llevar a recorrer todo Madrid y me está esperando en este momento, así que vamos. Hola. Hola, Fede. Bajo. Vamos, te espero. Venga. Amigos, seguidores de Sopinia Bicicleta, estoy con Federico Oldenburg y nos va a contar quién es Sacha acá en Madrid. Sacha es el gran templo gastronómico, social, de la buena vida, del buen ser en Madrid. Yo creo que es el perfecto único, que no tiene estrellas, que no tiene calificación, porque es único. Se come bien allí, se vive bien, nadie espera otra cosa. Aquí vienen todos los pacientes, el pacientes del mundo para venir a Madrid. Yo lo que veo es que está como oculto, está en un lugar así, escondido. Realmente es para entendido. Es una suerte de bistró, que contaron sus padres hace más de 50 años y así se quedó, con este encanto, esta llena de recuerdos. Sacha es un tipo, es un artista, es un pecinero y lo ha mantenido así. No se parece a nadie. Bueno, vamos, vamos que te sigo, yo te sigo a vos. Más en detalle, este detalle que habéis tenido conmigo. Muchísimas gracias por traérmelo, no sabéis lo que os lo agradezco. ¿Hay algo que no os guste y no podéis comer? No. ¿Podéis comer de todo? O sea, un doble con queso. Repitir de los que no me come. Chao. ¿Podéis comer ostras y sin cortar? Todo. Excelente elección. ¡Eh! Este es un cocinero que apunta modos. Bueno, esto lo saco por una razón. Esto es un medregal y se parece a pez y no, pero me llevo por arriba sin corazón y una tuve. Sabéis que en este país íbamos discutiendo como unos 2.000, 2.500 años de lo que es una tapa y lo que es un pincho. Pues que sepáis que cualquier cocina del mundo se puede convertir en una tapa. O sea, que sea cocina japonesa, sea cocina caliana, italiana, argentina, francesa, esté cocinada por Ángel León, por Hernán Ducán, por David Muñoz, por Zona León. Solamente hace falta un gesto para conseguir un plato, sea una tapa. Solamente un gesto. Antes no sabías lo que era. Le pones el caravallente y listo. Eso es la tapa. Nosotros somos el único país del mundo en donde alguien le das un palito y piensa en comida. Todas las españolas le das un palito y dicen, coño, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fatal, fatal. Fatal. Fiscula es lo que sea. Con lo cual, la carne. Esto que... Eso es el corazón de la turma. ¿Qué es eso? Esto no lo hago yo. Esto sí se hace en la almadraba. Ni con un licor. Claro, porque es de la curación. Se va curando. Después de curarlo el sal, se seca y se deja el aire. Y se va curando, se va curando hasta que se queda seco y al rayar no tenés el toque. Y sin tomar en la boca. ¿Viste lo que te decía? Sin tomar. Mar, agua. Esto es lo que te decía en la puerta. Esto no lo vas a comer en ningún lugar. ¿Y qué hay aquí? ¿Técnica? No. ¿Y qué hay aquí? Cabeza. Cabeza. Hay sensibilidad y emoción. Nada más. Como dice él, hay lugares donde se comen muy bien, muy bien, donde esta ciudad. Fantásticamente bien. Lo que pasa es que yo tengo el lujo de que me dejan hacerlo me da la gana. Pero esto es un poco... Es que es lo fácil de explicar. Sacha, es difícil de explicar. No, claro, eso me pasa como mujer, tampoco. No pasa como explicarme. O sea, que tú, Federico, o sea, que un argentino no te sepa explicar, imagínate tu mujer. Es un pisto de calabazas. Es un pisto que se llama alboronía. Y en el diccionario de la lengua está la alboronía, es la mezcla, muchas cosas diferentes. Y lo que lleva es una sardina en vinagre y una anchoa. Y se llama matrimonio cuando es de boquerón y anchoa, es matrimonio. Cuando es sardina y anchoa, yo lo llamo matrimonio con mi dirge. Es lo que suele hacer. No, porque nos confundimos siempre porque siempre hablamos de que el vino tiene una relación precio-calidad. Y es mentira. Los vinos tienen relación precio-placer. Este es el chipirón. Pero vamos a buscar una parte que es muy especial. Mira todo lo que tenía adentro. El otro día estaba un amigo también que tiene un sitio que iréis a Barcelona que se llama Brutal. Y dice, hay un año del cual, el año en que nosotros hicimos por primera vez vino, ya no queda vino. Es una pena que no tengáis porque solo quedan dos botellas que tiene mi socio. Y según llegué le dije, no, no, no hay dos botellas. Hay tres botellas, ahora hay dos botellas. Y la abrimos. Y me dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? Y digo, no, no, a ver, el vino. Es para beber el vino. Claro. El otro día estaba con Matías y me decía, te lo voy a copiar. La gente espera a un gran día para abrir un gran vino. No, no, los grandes vinos ahora son los días de mierda. El día que tu vida es una mierda, coges este. Ahora me voy a tomar un vinazo de la hostia. El día que tú ya eres alto, guapo, listo y con dinero. En un polvo, te tomas cualquier mierda. No pasa nada. No pasa, te tomas cualquier y eres la hostia. Por eso yo te he hecho. Claro. Es tu cumpleaños, ya es un día muy grande. Claro, la idea es equilibrada. Cuando tú llegas diciendo, ¿qué tal? Un horror, mi vida es un desastre, nadie me quiere, tal. Te esperan un segundo. Por eso yo intento que todo el día sea un día de mierda. Una de verdad. Una que te digas, aquel día no fue un día de mierda. Lo recordaré toda la vida porque nos abrimos aquella botella de vino que estaba de la hostia. Ese es el día. Por eso yo intento que todo el día sea un día de mierda, para poder abrir un buen vino. Esto es una tortilla vaga porque no le damos la vuelta. Patata, puerro, morcilla del norte de Córdoba y piparras. Tengo la suerte que este es el plato más replicado de la cocina española de los últimos años y tengo el honor que desde los Roca, Joan Roca hasta Albert Adrián, hasta José Andrés, casi todos, hacen este plato. Pero sabéis que hay una cosa que nos falla. Algo que es vago y tonto funciona siempre. Y más en este país. Si es vaga y tonta, porque es una tontería, dices, lo hago. Bueno, tú, demuestra lo que sabes hacer, que es beber también. Ahora, si no, agarro yo la cámara. Estos son 2014. Salud, Sacha. Benjamín Romeo, peticultor de Rioja, se va a Cataluña. A ti y a tu cámara. Que sepáis que habéis venido aquí y a partir de ahora, de aquí, todo va a ser pichotro. Vale, oreja de cerdo, que está confitada y luego termina en plancha. Y acá hemos puesto un chimichurri que el 10 de junio va a cumplir 7 años. Lo empezamos a hacer el 10 de junio del 2016. Hicimos 15 kilos y más o menos cada 8 meses es cuando nos quedan 5 kilos. Volvemos a hacer 15, le agregamos los 5 y levantamos. Es como la masa madre que va a cumplir la parada. En todo lo que pasa. Lucho es especialista en Chirichurri y Añejos. Amigos, soy de bicicleta. No tiene, no tiene colado. Mírame que Sacha es el lugar en Madrid para que venga a la vista. Ahí le dejo todo. El que tiene el micro soy yo. Fíjate que dice que es el lugar para visitar en Madrid porque es el primero que ha visitado. No conoce ninguno más. Imagínate que conozca el segundo. Y el tercero y el cuarto. ¿Y tú cuál recomiendas? Menos este todos. Vamos. Tuétano. Aquí morimos. ¡Oh! Un poquín. Se atraviesa la guarnición. Sí, sí. Y cuéntase que estás acá en España. En España 19 años y con Sacha 7 años. Ya, ya estás instalado acá. Sí, a ver, yo tengo 47. Todavía llevo más que estuve en Argentina. Y soy de Tandil. Ah. Igual yo de Tandil, porque yo estuve a Rosina, a Buenos Aires. De ahí en el corralito me fui a vivir a Chile. Porque Argentina... Se picó. Se picó. Se picó. Se picó. Así que en Argentina tampoco hice mucho. Sino que trabajé en la cadena Ceraton. Trabajé en Ceraton en Buenos Aires, Ceraton en Rente, Ceraton en Guazú. Cer, Cer. ¿Eh? Cer. No sé la connotación de la palabra chef para ustedes. Para mí... Yo sigo siendo cocinero. ¿Ya eres cocinero? Y chef al final significa en francés jefe y... No, no, no. Mejor rico, mejor rico. ¿Ya eres cocinero? No, no, no. Que cada uno... Pero sí, sí, yo era cocinero. Cuando me fui a Chile no salió una mierda y me hice que había un restaurante. La verdad es que como veníamos de un país fundido y teníamos que jugarnos la vida, yo le dije al loco, yo me hago carro al restaurante con dos huevos. Y el loco me dijo, yo lo único que quiero que en Chile me hagas pasta casera todos los días. Y yo estaba todos los días, me levantaba a las 7 de la mañana para hacer la pasta casera para trabajar. Que eso en esa época no era normal en el sur de Chile. Yo estaba en Puerto Montt, de que se hiciera pasta casera. ¿Eso es el color de Valada o...? Mira el color de esta azurena. ¿Eso es Córdoba, no? De 1922. ¿De verdad la botella es...? La botella no, la azurena sí. La saca. La saca es de 1922. Con lo cual, en este momento, tiene 100 años. ¿101? 101 años. 101 años. Seguidores, una noche diferente. Alzacha, con Federico, una mesa muy íntima. Nos dio a probar todos los platos. Nos hizo una degustración de toda su tarta. Probamos oreja de chancho, lengua, oso buco. Bueno, no sé, perdí la cuenta, un gran tipo que tiene un... Se nota su pasión que hace sus cosas y la volcó a la cocina. Así que, bueno, esta es la primera noche en Madrid. Imagínense lo que nos espera y todo para ustedes. Así que, a disfrutar con Somería de Bicicleta. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activá la campanita y a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!